Son las 6 de la mañana, llega La Hora de la Verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La Hora de la Verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este viernes, 21 de febrero de 2020. Esta es La Hora de la Verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Bogotá sitiada por los maestros y por los camioneros, mucho más sensatos, mucho más razonables, mucho más distinguidos los camioneros, que están defendiendo su causa, que es una causa justa, por años de abandono del gobierno de Santos. El gobierno del presidente Iván Duque está haciendo todo lo posible por remediar el asunto y tiene un plan excelente para remediarlo. Es cuestión de tiempo y para los camioneros también es cuestión de tiempo porque tienen que sobrevivir. Pero se portan mucho mejor los camioneros que los maestros. Los maestros se tomaron la carrera 15 en Bogotá, el norte de Bogotá. Bogotá era un desierto ayer, por lo menos el norte de la ciudad. Y hoy hacen otra marcha a ver de eso qué queda. En Medellín, Pinturita no tiene más remedio que meter el ESMAD a la universidad donde había cantidades de explosivos que se los tiraron todos a la policía. Esa es la verdad. Pero ¿quién está contra la causa de los maestros? Nadie. ¿Quién puede aceptar que a los maestros los amenacen y los persigan en las zonas apartadas del país? Nadie, como nadie está de acuerdo en esa violencia, hija del narcotráfico, el país necesita un remedio y qué bien que los maestros lo digan. Pero para eso no tienen que paralizar la ciudad, ni dañar a los demás, ni agredir a personas completamente inocentes de esa causa que ellos proponen. ¿Preparados para recibir a los compatriotas que vienen de China? Eso nos preguntamos. ¿Estamos realmente preparados? Miremos que hay situaciones difíciles. En Ucrania llegó un avión con unos ucranianos que venían de un sitio de China infectado de coronavirus y armaron una trifulca violenta, los iban a someter a cuarentena en un lugar y decían que ¿por qué no se los llevan para el Congreso para la cuarentena? Esto es un tema altamente explosivo. El coronavirus sigue su marcha, parece que contagiando menos, pero sigue con poderes letales. El coronavirus mata. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, estará con nosotros en la hora de la verdad. Le preguntaremos, obviamente, por los grandes temas nacionales, especialmente por la lucha contra el narcotráfico, que no se ve por ninguna parte. El narcotráfico nos comió y bastas regiones del país están en manos de los bandidos. El señor ministro nos hablará sobre esos temas. Lo que en su momento dijo la Corte Constitucional sobre el derecho a la vida de los niños. Estaremos con José Gregorio Hernández, gran magistrado que fue de la Corte Constitucional, que recuerda cómo en sus comienzos la Corte Constitucional estaba, como tenía que estar, en defensa de la vida de los niños. Las personas inocentes, las madres, son madres y esa es su gran dignidad. La dignidad que no tiene ningún otro ser sobre la Tierra. En fin. Pilotos de fracking. El decreto saldrá este mes. Ojalá. Eso están diciendo hace rato. Ojalá. Las reservas de petróleo están creciendo. Este es un país maravilloso. Es el país del sagrado corazón. No hay exploraciones. No hay hallazgos petroleros. Se consume petróleo todos los días, pero crecen las reservas. Magnífico. Magnífico. Estupendo. Son los milagros del sagrado corazón. Dos soldados muertos y dos soldados heridos por ataque de las FARC en el Meta. La paz sigue su marcha. La ruta del Sol 3. Se reactiva. Esto no lo entendemos. Cinco años para terminar. Se va a reactivar con los precios del 2008. El contratista, quien está adelantando la ruta del Sol 3, va a pagar las deudas que tienen con los pequeños empresarios a los que arruinaron. ¿Y este milagro? ¿Y de dónde sale el dinero? ¿Y que esto lo hizo la Contraloría? Bueno, maravilloso. Maravilloso que pasen cosas tan buenas que uno no logra entender. Uber vuelve a Colombia y volvió a Colombia muy rápido, pero ya no es con taxis, sino con coches de alquiler. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? En la Corte Suprema de Justicia se cayó una propuesta para eliminar el voto secreto y ayer jueves tampoco fueron capaces de elegir magistrados. Y tienen una última oportunidad. Maya Villazón y la señora Cabello Blanco siguen insistiendo en sus candidatos incompetentes, competentes, pero amigos, porque no se trata de llevar a la Corte a los mejores juristas. No faltaba más, ¿eso para qué? Hay que llevar es a los amigos. Pobre país, pobre país, pobre Colombia. Los tiroteos en Alemania con nueve muertos, pura xenofobia, parece, en un sitio que se llama Hanán. Se suicidó el asesino, es lo que también parece. Estas son enfermedades mentales y manifestaciones extremas de ese temor que tienen los europeos por la llegada inevitable, irreparable, incontenible de la gente desesperada de África y de otros lugares para buscar un porvenir allá en esos países europeos. Ojo, México extradita a El Menchito, hijo del líder del cartel de Jalisco Nueva Generación. México, López Obrador, el que no peleaba contra el narcotráfico, extradita a los Estados Unidos a este bandido. Colombia no extraditó a Santrich, porque para eso está la JEP, para defenderlo. Citado a la Corte Suprema de Justicia Arturo Char por la fuga de Merlano. También lo van a investigar por corrupción electoral. Bueno, si extienden la investigación por corrupción electoral en la corte, en la costa, va a tener mucho trabajo la Corte Suprema de Justicia. ¿Podrá elegir el Congreso Arturo Char presidente en estas condiciones? Porque ahí de Merlano ha dicho muchas, muchas mentiras y muchas, muchas verdades. El carnaval de Barranquilla ya tiene reina. Los barranquilleros y los costeños saben divertirse y se divierten como nadie. Llega el carnaval, el momento de la expansión. Ojalá que llegue también el tiempo del arrepentimiento y de la rectitud. Desaparece en el Mediterráneo a embarcación hechiza con 91 migrantes a bordo. Otros 91 víctimas de esto que está pasando. La gente del África que quiere venir a Europa a toda costa. Irak y Airways suspende viajes a Irán por los dos iraníes muertos por coronavirus. En los Estados Unidos, ¿qué está pasando? Sanders a la cabeza, mal Bloomberg. Al parecer le fue muy mal en el primer debate. Pero no están hablando de otra cosa los demócratas que de los males del uno, de las cosas del otro, de los excesos de este, de aquellos donde hay política. Política alta, de la importante, de la que nos gusta escuchar. En ninguna parte. Dice Inteligencia Electoral de los Estados Unidos, el director, también arrepentido me imagino, que Rusia prepara intervención pro-Trump. Novena muerte en Corea del Sur por coronavirus. Hay 104 infectados. Alarma general en Corea del Sur por el coronavirus. Roger Stone, el Stone, así como la piedra, el amigo de Trump, fue condenado solamente a 40 meses de prisión. Y se dice que Trump estaría dispuesto a concederle el indulto. Vamos a ver qué sucede. Capturados los secuestradores y asesinos de Fátima, ya confesaron. Este es un crimen de esos que, por los que uno se pregunta, bueno, ¿la humanidad dónde está? ¿Esto cómo es posible que ocurra una cosa parecida como la que ocurrió contra esta niñita de 7 años? La esposa o moza, o como se quiera llamar, compañera sentimental de este salvaje, se la llevó porque él quería tener una novia joven. Y entre los dos la matan y le sacan los órganos y la violan. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Sobre lo que pasa en uno de los países más corruptos de América, como es México, compite bien con nosotros, obra en gran parte en su época moderna, en su versión moderna, esa corrupción del narcotráfico. El grupo de Lima se reúne y dice que hay que apoyar la transición en Venezuela y que hay 5 millones de refugiados venezolanos vagando por el mundo. No agrega que los demás están muriendo de hambre, los que se quedaron en Venezuela. Y nos preguntamos, ¿y con contar estas cosas se contenta el grupo de Lima? Cosas que todos sabemos, por las que todos nos horrorizamos y nada pasa. Peter Niagar, del Canadá, otro multimillonario corrupto que tenía su palacio, su casa gigantesca en las Bahamas, para llevar allá mujeres y niñas y para hacer unas orgías pavorosas y que tenía sobornadas a las autoridades de ese país. No solamente es el gringo que era amigo de todos los altos poderes en los Estados Unidos, sino que ahora aparece la versión canadiense de esa otra atrocidad, llevándose niñas menores. ¿Qué gusto le sacarán a eso? ¿Y a qué sabe el sexo sin amor, sin relación íntima, sin nada? Bueno, el que probó lo sabrá. Y en hoy, en la historia, en un día como hoy, en el año de 1848, Marx y Engels lanzaron el Manifiesto Comunista. A los que les cuesta trabajo y les da pereza, y con justa razón, leerse ese abultado, el capital de Marx, el Manifiesto Comunista lo pone sobre el terreno. ¿Sabían ustedes que Marx fue el más grande liberal de la historia? ¿Un liberal al extremo? Se los contaremos. Muchos lo ignoran. De todo esto y de mucho más, hablaremos con ustedes en las próximas horas, en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en Tunin, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. También los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. En las frecuencias de Radio Red de RCN. También en los 1370 AM de Radio Sabana de Cincelejo. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, arroba hora de la verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible también en nuestro canal en YouTube. Recuerden que tenemos cuenta en Instagram. Ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. En Instagram síganos como arroba la hora de la verdad oficial. Y no olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones. En Colombia son las 6 de la mañana, 14 minutos. Continuamos con las noticias. No se despeguen de la sintonía. En la red de Radio Red RCN. La Hora de la Verdad. Con Fernando Londoño Hoyos. Y su equipo periodístico. ¡Gracias! Como una prueba ante la ley del monte Que ahí estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penta La más bonita, la más esbelta Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto, que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas En nuestro inicio las vengas a hablar Será el último de los grandes rancheros Una jornada de protestas ayer principalmente en Bogotá y en Medellín Por cuenta de los educadores de FECODE Y por cuenta de los estudiantes universitarios Los de FECODE que protestan entre otras por el derecho a la vida Marcharon por algunas calles de Bogotá Principalmente en la zona norte de la capital Mientras que los estudiantes protagonizaron En algunos sitios serios desmanes Por ejemplo, al interior de la Universidad de Antioquia En donde el alcalde de Medellín Daniel Quintero, también conocido como Pinturita Se vio obligado a intervenir con la fuerza pública Al interior del claustro universitario Esto tras registrarse explosiones Al interior de la Universidad de Antioquia Por supuesto, muchos estudiantes que votaron por Quintero Estaban enfurecidos al ver a la fuerza pública Al interior de la universidad Pues alegaban haber votado precisamente por él Para que eso no ocurriera Pero lo cierto es que a Quintero le tocó gobernar Y me parece que hay que aplaudir Que haya entendido el alcalde de Medellín Que para la fuerza pública no puede haber lugares vedados Lugares a donde ésta no pueda ingresar Pues ayer se hizo necesaria la presencia de la fuerza pública Allí para controlar los desmanes Y las explosiones que se estaban registrando Desde esa universidad Así que, bueno, una jornada de protestas En Bogotá, marcada por la calma Siguen los camioneros, además, en la capital del país Aorillados en las principales entradas A la capital del país Digamos, podemos decirlo de manera muy organizada Están los camioneros sin hacer desmanes Sin protagonizar todo este tipo de hechos Están aorillados con sus camiones parqueados Y mientras tanto, pues, veíamos como en otras latitudes Como en Medellín, pues, se presentaban estos desmanes Hoy las marchas siguen, están convocadas para las 9 de la mañana Atención porque en Bogotá la convocatoria es en el Parque Nacional Para marchar desde allí hacia la Plaza de Bolívar Por la carrera 13 y por la carrera décima En Medellín la concentración está convocada También para las 9 de la mañana En el Parque de las Luces Para ir hacia las oficinas del Sindicato de Adidas Los estudiantes, por su parte, se van a concentrar En el Parque de los Deseos Y se movilizarán hacia el Parque de las Luces Para encontrarse con los maestros de FECODE También hay protestas y marchas Convocadas en Bucaramanga y en Cali En Cali, mucha atención Nuestros oyentes que nos sintonizan a través de los 1200 AM Pues la cita será en el Parque de las Banderas A las 9 de la mañana Y marcharán hacia la Gobernación del Valle Mucha atención porque la movilidad en la mañana de hoy Se puede ver entonces afectada Eso es lo que ocurrió con las protestas ayer y hoy Y no podemos dejar de lado un hecho de orden público Que nos entristece muchísimo a nosotros Y a todos los colombianos Dos soldados fueron masacrados por las FARC Y otros dos resultaron heridos Esto en hechos que ocurrieron en límites Entre el departamento de Caquetá Y el departamento del Meta Al mando de un tal alias Calarcá Bueno pues fallecieron los soldados John Alexander y Guita Zapata Que era oriundo de Medellín Y Yanis Javier Arizala Angulo Oriundo de Tumaco, Nariño Al ejército y a sus familiares Toda nuestra solidaridad En estos hechos que por supuesto Son nutridos por el narcotráfico Estos soldados fueron asesinados Por el narcotráfico Bueno, noticias de orden público También con las que tenemos que abrir esta mañana Doctor Londoño Noticias muy dolorosas y muy tristes Y todos estamos de acuerdo En que es absolutamente inaceptable Que los maestros sean amenazados Y que tengan que salir del sitio Donde están dictando sus clases Y que sean perseguidos Y esto es lo que está pasando En tantos lugares del país Y con los maestros Y con los jueces Y con los empresarios Y con todo el mundo Porque tenemos un enemigo común Pero para eso Para decirlo Y decirlo en voz muy alta No hace falta Que hagan lo que hagan Hoy es 21 21 de febrero Vamos a ver Cómo van a celebrar esta fecha Los encapuchados Y los vándalos Ojalá todo transcurra Como ayer Sin capuchas Sin vándalos Sin ataques A nadie Esperemos que sea así Pacífica la jornada en Bogotá Como no fue en Medellín En la Universidad de Antioquia Tiraron todas las papas explosivas Que pudieron Tatiana Guerrero Buenos días Doctor Fernando Compañeros Y a toda nuestra querida audiencia El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia Decidió no autorizar La candidatura de Evo Morales Al Senado En las elecciones Que se realizarán El próximo 3 de mayo Sin embargo Permitirá la candidatura A la presidencia Del ex ministro de Economía De Morales Luis Arce El alto tribunal Tomó esta decisión Argumentando que el presidente No cumple con el requisito De tener una Residencia permanente En Cochabamba Región cocalera de Bolivia Que pretendía representar Pues recordemos Que Morales Se encuentra en Argentina Luego de que se conociera Un informe De la organización De Estados Americanos Donde se reveló Inconsistencias En las pasadas elecciones Electorales Donde Morales Con trampa Gano La autoridad electoral Boliviana Sin embargo Si permitirá La candidatura De Luis Arce El candidato del MAS Para aspirar a la presidencia De acuerdo con Salvador Romero Presidente del Tribunal Electoral El exministro De Economía Cumple con todos Los requisitos Para postularse Mientras esto ocurre En Bolivia En Argentina El Fondo Monetario Internacional Asegura que la deuda En ese país No es sostenible Y ese organismo Pidió a los acreedores Privados Que hagan una Contribución apreciable Para ayudar A restaurar La sostenibilidad De la deuda La deuda La deuda en Argentina Con el Fondo Monetario Internacional Alcanza actualmente Los 44 millones De dólares A dos veces De asumir El presidente argentino Alberto Fernández Dijo que así como está La deuda Es impagable Y le pidió A ese órgano Renegociar Los plazos El capital Y los intereses Además recordemos La gira De Fernández A Europa Para pedir apoyo Sobre esta deuda El gobierno actual Culpa a la anterior Por haber endeudado Al país Más allá de sus posibilidades Es decir El gobierno De Mauricio Macri Sin embargo Representantes Del macrismo Afirman que debieron Buscar financiamiento Para pagar La fiesta Kirchnerista Es decir El alto gasto público Que generó Un fuerte déficit fiscal Durante la administración Anterior En otras palabras Doctor Fernando Macri Lo que dice Es que tiene una herencia Pesada Frente a lo que hizo Cristina Kirchner En Argentina Me quiere repetir Cuánto es la deuda De Argentina 44 mil millones De dólares Es que dijo 40 millones De dólares 44 mil millones De dólares Ojalá fuera 40 millones De dólares Se pagaba Con caja menor 44 mil millones De dólares Pues En fin No estamos Demasiado lejos No estamos Demasiado lejos Si son 44 mil Millones De dólares Por ahí Andamos Por ahí Andamos De manera Que tengo Dudas Sobre esa cifra Que usted está Dando De mar corto Doctor Fernando Compañero de la mesa Ollentes de la hora De la verdad Muy buenos días Aunque hace 26 años Colombia fue testigo De la elección De Ernesto Samper Como presidente De la república Quien llegó Al alto cargo En medio De serios Cuestionamientos E investigaciones Que dieron En la comisión De acusaciones De la cámara De representantes Con el famoso Y muy sonado Proceso 8 mil Del que usted Vaya que si sabe Doctor Fernando Porque vivía El momento De la política En aquel instante Donde quedó demostrado Que esa comisión No era una comisión De acusaciones Sino de absoluciones De allí Nace Ese famoso cuento De absolución Y no de acusación Esta vez la historia Llega por cuenta Del mismo expresidente Ernesto Samper Quien esta semana Acudió ante la comisión De la verdad La que maneja El padre de Rux En parte Donde él pudo Hablar De lo que había ocurrido Aportando verdad Como expresidente Y aportando verdad Frente a lo que ha vivido En la política nacional Entre líneas Podremos decir Hay varias dudas Que se generan De lo que afirmó Ante la comisión De la verdad Que no sabemos Que sea verdad De acuerdo con el diario El tiempo El tema principal Fue lo que él llamó La conspiración Que dijo él Se fragó en contra De su gobierno Y en el que no quiso Participar el líder Político conservador El doctor Álvaro Gómez Hurtado Quien fue asesinado El 2 de noviembre Del 95 En un crimen Que sigue siendo Objeto de investigación Para lograr determinar Los responsables De su muerte Recuerdo que Valdivieso Tajantemente Dijo que No abriría Ningún proceso Contra la conspiración Quizás Si se hubiera abierto En este momento No sé De golpe Álvaro Gómez Estaría vivo Dijo Ernesto Samper Quien no reconoce Que sabía Del ingreso De dinero Del narcotráfico A su campaña Para lograr ser presidente El diario El Tiempo Preguntó al exfiscal Alfonso Valdivieso Por esta versión De Ernesto Samper Y aquí es donde La comisión de la verdad Se queda corta Dijo Valdivieso Respecto a las afirmaciones No Eso no fue así Aseguró Que el gobierno Nunca pidió Investigar la conspiración Que llama Samper Y que los fiscales De ese momento No encontraron Indicios para hacerlo Ellos Samper y su gente Dice Valdivieso Tratan de explicar Todo sobre la base De que la conspiración Fue el origen De muchas de las situaciones Que vienen después Dijo el exfiscal Valdivieso Al diario El Tiempo Samper aseguró Que la conspiración Que también usó Para explicar parte Del proceso 8000 Se hizo mucho más evidente Cuando en el mes de septiembre Del 95 Un grupo de personas Que se reunía Ordinariamente En Bucaramanga En el cual Participaban militares activos Militares retirados Y algunos de esos Conspiradores ideológicos Trataron de secuestrar A su abogado Antonio José Cancino Según el expresidente Se trató de una estrategia Contra su gobierno Y que tras esta Estuvo el propósito De Estados Unidos De mantener Su estrategia De diplomacia coercitiva Respecto del sonado Proceso 8000 Y la supuesta vinculación Dice él De su campaña Con el cartel de Cali Que lo habría financiado Samper Dijo Que varios miembros De su equipo Utilizaron su campaña Para lavar dinero Al cartel Abro comillas Los administradores De la campaña Montaron un lavadero Cuando termina La primera vuelta Empezamos a buscar La financiación De la segunda Y yo personalmente Tuve un compromiso Con el empresario Julio Mario Santo Domingo Para conseguir Algunos recursos En Estados Unidos Esos recursos Se habían depositado En la cuenta Del director De la campaña Unos recursos Importantes Que iban a ser Monetizados Y utilizados En la campaña Y así sucedió Cuando llegó el dinero En efectivo Nosotros entendíamos Que era lo que venía De Estados Unidos Pero era el dinero De los administradores Que habían convenido Con el cartel de Cali Y por esa ventanilla Salían los dineros Del cartel Y el dinero legal Permanecía en Estados Unidos Eso explica Por qué no nos enteramos Recordamos su famosa frase Todo fue a mis espaldas Comisión de la verdad Doctor Fernando Con No sé si sean verdades Todo mentira Todo mentira Sencillamente Un fabulador Es el señor Ernesto Samper Que supo Pero claro que supo Que fue elegido Presidente Con el dinero Del cartel de Cali Claro que sí Cómo le llevaron La plata envuelta En cajas Con moños Y con papel De regalo Pero claro que sí Claro que sí Es que es mucho cínico El doctor Ernesto Samper A la comisión De la verdad Que compre el librito La parábola del elefante La parábola del elefante Pero no se lo van a leer Están interesados Es en el espectáculo Y en poner a Samper Como una víctima Pero faltaba más Por Dios Y en un minuto Estaremos con el señor Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo Que nos hace el honor De su presencia Aquí en La Hora de la Verdad En un minuto Son las 6 de la mañana 29 minutos Sigan con nosotros Esta es La Hora de la Verdad La Hora de la Verdad La Hora de la Verdad La Hora de la Verdad